El presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, Luis Cuerdas Cerna, pidió a los diputados federales de Coahuila, principalmente a los de Morena, votar en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, que proyecta recortes importantes para la entidad. Los invitó a ver por su estado y velar por los intereses de quienes votaron por ellos, no por un tema presidencial. Solicitar a los legisladores de Morena precisamente que vean por su estado, que vean por quien votó por ellos, no por un tema presidencial, un tema de drazo. Solicitar a todos y a cada uno de los legisladores de Morena que por favor voten en contra del Presupuesto de Egresos, que vean cómo poder redistribuir mejor los recursos. Va a ser un daño impresionante lo que pueden hacer al estado y al municipio de Torreón, que realmente se pongan a pensar en dónde viven y no nada más por el partido. Muchísimo. Nosotros hemos estado en contacto. La verdad es que siempre hemos buscado establecer esa relación, pero no ha podido solidificar. Hoy hacemos un llamado por medio de ustedes para que nos puedan hacer el favor de votar en contra y vernos beneficiados con mayor presupuesto para dinamizar la economía de nuestro estado. Cuerda Cerna reconoció el trabajo que ha realizado el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís para enfrentar la contingencia sanitaria del COVID-19, así como en la reactivación económica, sin descuidar el tema de la seguridad. En este sentido, calificó de legítima la exigencia que ha realizado para que Coahuila reciba los recursos que le corresponden. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Media Informa, Alfonso Hernández.